¿Cuáles son las habilidades que yo tengo que desarrollar para ir en el camino de aumentar los ingresos? El dinero es un subproducto de lo que tú aportas a la sociedad. Si yo soy el que hace la limpieza en la fábrica, ¿qué tan fácil es reemplazarme? Mi hijo, la puerta está allí. Tú para ser pobre no necesitas un plan. La riqueza sí necesita un plan. La gente que se vuelve rica es la que piensa en servir. El problema de intercambiar tiempo por dinero es que el tiempo tiene un límite. Existen tres estrategias que yo conozca podrían existir más a través de las que nosotros podemos ganar dinero y que dependiendo de cómo los utilicemos podemos aumentar los ingresos. Hoy quisiera hablar sobre cómo aumentar nuestros ingresos. Entonces, para una persona que está en la búsqueda de tener más ahorro, de poder mirar hacia un buen futuro, ¿tú qué le recomendarías a esa persona que quiera aumentar sus ingresos? La primera recomendación es como tener un nivel de conciencia acerca de por qué ganamos lo que ganamos. Entonces, eso nos lleva a una cuestión bien interesante y es cómo se produce el dinero. O sea, ¿qué es lo que yo hago para ganar dinero? ¿Qué es lo que yo hago ahora mismo para ganar dinero? En términos generales, uno gana el equivalente a aquello en lo que uno se convierte. Es decir, por ejemplo, si tú ganas un millón de dólares, es probable, muy probable que tú tengas los hábitos de alguien de un millón de dólares, el pensamiento de alguien de un millón de dólares y que tú te dediques a las cosas a las que se dedican las personas que ganan un millón de dólares. Hay un libro que se me acaba de olvidar cómo se llama, lo voy a dejar en los comentarios, revisarlos. De todo lo interesante que tenía el libro, la palabra que más recuerdo es la siguiente. Los ricos hacen las cosas de cierta manera. Existen economistas ricos y pobres. Existen médicos ricos y pobres. Los dos se dedican a lo mismo, es la misma profesión. Pero uno de los dos hace las cosas de cierta manera. Y es algo en lo que vamos a profundizar ahora. Lo primero que yo diría es pensar qué es lo que yo hago ahora para intentar comprender por qué me gano lo que me gano. En ese sentido, por ejemplo, uno a la primera conclusión que hoy llega, que el dinero es un subproducto de lo que tú aportas a la sociedad. Es decir, si tú barres la calle, ¿eso cuánta gente lo puede hacer? Cualquiera. No necesitas experiencia, no necesitas estudiar, no necesitas nada. Ni pensar. O sea, tú mover la escoba, ¿qué es lo que ocurre? Que como todo el mundo lo puede hacer, entonces hay tanta gente dispuesta a hacerlo que la oferta de personas que lo podrían hacer presiona hacia abajo los salarios para eso. Ahora, ¿cuántas personas son capaces de hacer una operación de cerebro? Que pueden abrir una cabeza y mover cables allí. Ya muy pocas. Son muy pocas. Como la cantidad de gente que hace eso es tan poca, esto presiona al alza los salarios porque es la única manera en que tú puedes contratar a una mente de estas en tu hospital para que haga eso. Entonces, ¿cuánto valor aporto yo? Eso es algo muy subjetivo. Porque, por ejemplo, en lo que hablábamos en otro video, un amigo mío iba a vender su auto, lo había tuneado, le había puesto un equipo de sonido nuevo, increíble, unas llantas anchas. Y cuando lo fue a vender, el comprador le dijo, te pago tanto. Y yo le digo, no, pero mira, tienes llantas, soné este equipo de sonido. Quitémoselo. Es subjetivo. Porque lo que para ti tiene valor, tal vez para la otra persona no tiene valor. Entonces, tú no puedes decir, no, lo que yo hago es muy valioso. No, servicio no para el que lo produce. El valor es para el que lo recibe. Por eso es que, por ejemplo, cuando uno emprende, uno dice, no, yo tengo una idea increíble. Y cuántas personas están dispuestas a comprarla, por ejemplo. Y allí es donde muchos emprendimientos fracasan. Pero lo primero es tener ese nivel de conciencia. Y a partir de allí, uno puede comenzar un proceso de aprendizaje a través del cual, haciéndonos las preguntas correctas, podemos empezar a encontrar las respuestas correctas. Es un camino y es un aprendizaje. Y con tu permiso, yo propondría tres líneas de pensamiento para empezar a construir esa arquitectura mental que nos puede llevar por el camino de aumentar los ingresos. Es lo que me funcionó a mí. Entonces, no es algo que yo me leí en un libro, sino que es algo que mi experiencia, ojo, podría hacer que eso no funcione a mí y puede hacer que no le funcione a todo el mundo. Pero que cada uno de ustedes pueda encontrar que mis palabras y lo que estoy diciendo tiene lógica o tiene sentido. Eso se lo encontraremos cada uno de nosotros. Yo expresaré lo que a mí me ocurrió, lo que yo hice y nunca me funcionó, vale. El primer punto que yo creo clave para ir en la línea a aumentar los ingresos es que nos hagamos la pregunta. ¿Qué tan necesario es lo que tú haces? Tu trabajo como empleado o como emprendedor. Por ejemplo, nosotros hablábamos en un video de estos de finanzas que en un momento de crisis tú tuvieses los gastos flexibles y entonces tú podrías portar tu servicio de Netflix, de Spotify. Entonces, ¿qué tan necesario es Netflix? No, no es necesario. Yo debería guardarlo, no es debido a muerte. El Spotify y el gimnasio que pago cada mes. Me muero si no voy. Es importante, pero es absolutamente necesario. Si necesito portar ese gasto, tal vez lo portaría. Entonces, lo que yo hago, el producto o servicio, mi trabajo, ¿qué tan necesario es? ¿Qué tan necesario soy para mi jefe o para mi empresa o para lo que yo hago, para mis clientes, para mis socios? ¿Qué tan necesario soy? Un segundo punto, una segunda idea que nos puede llevar por este camino de hacernos las preguntas correctas es ¿qué tan hábil eres para lo que haces? Supongamos que lo que tú haces es muy necesario. Ahora, ¿qué tan hábil eres en aquello que haces? ¿Eres el mejor? ¿Eres mediocre? ¿Lo haces, Dios me lleva, Dios me trae, regular hongo? ¿Qué tan hábil eres en lo que haces? Y el tercer punto a tener en cuenta es ¿qué tan fácil es reemplazarte? Por ejemplo, si yo soy el que hace la limpieza en la fábrica, ¿qué tan fácil es reemplazarme? Es solamente por poner un ejemplo, no por quitarle méritos a nadie. Pensemos en nuestro fuero interior, en la intimidad de nuestra casa. ¿Qué tan fácil es reemplazarte? ¿Es muy fácil? ¿Qué tan hábil soy lo que hago? ¿Soy el mejor? ¿Soy una referencia en mi profesión? ¿O qué tan necesario es lo que yo hago? ¿Es necesario realmente? Entonces fíjate que entre que soy o no soy necesario, entre que soy o no soy fácilmente reemplazable, y entre que soy o no soy hábil en lo que hago, el mejor en lo que hago, o mediocre, ahí está la clave de muchas cosas. Porque si uno llega a la conclusión de que lo que yo hago no es absolutamente necesario, no soy el mejor, ya estás muerto, no eres necesario, no eres el mejor, eres un mediocre. Y el tercero es fácilmente reemplazable. Mi hijo, la puerta está allí. Ahora, habiendo dicho esto, podemos decir, por ejemplo, que la pobreza o resuelva. O sea, tú para ser pobre no necesitas un plan. Lo único que no necesitas para ser pobre es dejar de hacer cosas. Acostarse en el sofá, dejarse llevar por la corriente, hacer lo que todo el mundo hace, estudiar lo que todo el mundo estudia, trabajar en lo que todo el mundo trabaja. O sea, ser pobre no necesita un plan, un esfuerzo extraordinario. Pero la riqueza sí, la riqueza sí necesita un plan. Es decir, por ejemplo, si yo quiero aumentar los ingresos, yo digo, bueno, dentro de lo que a mí me gusta hacer, yo que tengo que aprender para ser el mejor, yo no estoy pensando en el dinero, yo estoy pensando en los skills. Cuando yo estoy pensando en el desarrollar habilidades, estoy pensando en servir, servir a los demás. Ándelo, y ya que estás hablando de skills, ¿cuáles serían esas skills que, independientemente de la profesión a la que se dediquen, deben de ser desarrolladas? No, es que existen 10 mil millones de habilidades diferentes, pero es como en las inversiones. ¿Cuáles son las inversiones que me conviene hacer? Las que tengan que ver con mis preferencias, y eso es algo muy personal, o las que tengan que ver con mi perfil de riesgo. Es algo muy personal. Entonces, hasta que yo no me conozca bien, o hasta que yo no te conozca bien a ti, yo no te podría decir, no, mira, según tu perfil, según tus preferencias, deberías enfocarte en este tipo de inversiones. Es algo muy personal. Es decir, yo te la dejo caer, pero tú tienes que encontrar la respuesta. ¿Cuáles son las habilidades que yo tengo que desarrollar para ir en el camino de aumentar los ingresos? Cuando yo pienso en habilidades, pienso en servir. La gente que se vuelve rica es la que piensa en servir. Todo tu mundo, todos los empresarios, los emprendedores, están pensando en cómo generar un producto o servicio de la máxima calidad al mejor precio posible. Es claro, cuando tú piensas en desarrollar habilidades, pensando en servir a los demás, y es que además, conviertes ese servir, no en convertirte en la madre Teresa de Calcuta, sino en convertirte en un emprendedor. Porque entiendes que, si desarrollas un modelo de negocio, y ese negocio lo pones en la mitad, entre tus habilidades, y el cliente al que quieres servir, ese negocio es un vehículo a través del cual, tú le vas a servir a él, de la mejor manera posible. A eso se le llama monetizar el talento. Fíjate, uno como va subiendo como escaloncitos, y escaloncitos, y escaloncitos, y escaloncitos, en una escalera que uno llama la escalera de valor, la escalera de los ingresos. Si yo como empleado, quiero aumentar los ingresos, yo lo que tengo es que desarrollar habilidades, pensando en lo que necesita la empresa. Si yo aprendo esto, esto lo necesita la empresa, y me conviene tener mejor, tal vez piensen en mí, para ascenderme, o para subirme el salario. ¿Cuál es el problema de los empleados? Que un empleado tiene 24 horas. Entonces, los ingresos tienen un techo. ¿Cuál es el techo? El tiempo. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Porque el tiempo es una limitante, y cómo nosotros podemos quitarlo, ese limitante, para que los ingresos exploten. Entonces, teniendo en cuenta eso, fíjate que ninguna de las cosas que nosotros hemos hablado hasta ahora, nos las enseñaron en el colegio, en la universidad, a mí no, ni en el colegio, ni en la universidad, y que yo sepa, ningún amigo mío tampoco. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos hijos, nosotros, les tenemos que enseñar esto a nuestros niños. Esto, que yo acabo de explicar, y que yo aprendí tarde en la vida, y que por eso me costó tanto, y me costó darme golpes contra las paredes, antes de entenderme. Esto uno se lo tiene que explicar a los niños, a los 5 años, es cierto, no a los 15, ni a los 18, a los 5, ¿por qué? Porque es una semilla que tú plantas, y empieza a crecer. Si tú se la plantas a los 20, pues germinará a los 30, cuando ya esté lleno de hijos, cuando ya la haya cagado, esté lleno de deudas. Pero si la plantas a los 5, eso empieza a germinar, y él en su proceso, probablemente tomará mejores decisiones. Entonces, fíjate, existen tres estrategias, que yo conozca, podrían existir más, a través de las que nosotros podemos ganar dinero, y que dependiendo de cómo las utilicemos, podemos aumentar los ingresos. La primera estrategia, y es la que utiliza el 85% de la gente, o el 90% de la gente, es intercambiar tiempo por dinero. Tú naces pobre, o clase media, o lo que sea. ¿Tú qué tienes? Tiempo. Tú sales de la universidad, o del colegio, ¿qué tienes? Tiempo. No tienes ni conocimientos, ni experiencias, ni sabes hacer nada, ni sabes producir nada, ni tienes liderazgo, ni sabes hablar en público, ni tienes comunicación efectiva. No tienes nada. Lo único que tienes es tiempo. El tiempo es algo que cuando se va, ya no vuelve. Es decir, 20 años es increíble, pero nunca volverán los 20 años. Ni los 25, ni los 30, ni los 15 años, nunca volverán. Todo ese tiempo que nosotros perdemos, o hacemos el vago, o nos rascamos el ombligo, todo ese tiempo se fue, y nunca volverá. Existe una cosa que le pasó a mi novia, en aquel momento, que ahora es mi esposa, ella trabajaba en una clínica especializada, en traumatologías, ocasionadas en accidentes de tráfico. Allí llegaba la gente que se estrellaba en el auto, en las motos, llegaba gente con los pies en la cabeza, con los brazos en la espalda, o sea, gente con traumatismos horribles, gente a punto de morirse. Ella estaba acostumbrada a eso, ver correr la sangre todo el día, y entonces eso se vuelve el día a día, ¿no? Una vez ella llegó llorando, yo le dije, ¿por qué lloras? Entonces me dijo, es que me ocurrió una situación, un señor estaba aquí, en esta ciudad de viaje, por viaje de trabajo, y estaba a punto de morirse, y entonces se puso a llorar, porque me dijo, doctora, mi familia vive lejos, yo estoy de viaje por trabajo, nunca los veo, nunca había mis hijos, nunca pasé tiempo con mis padres, nunca estuve con mi esposa, mi familia la tengo relegada, yo viajando toda la vida por trabajo, me voy a morir, y no voy a poder defenderlos. Es el tiempo. Me dice, el mesclavo del dinero. Es el tiempo. Y ella me decía, era un ejecutivo, una persona que gana bien, o sea, pero no tuvo tiempo para su familia, se va a morir, y no se puede despedir. Entonces, lo que todos hacemos, porque todos lo hemos hecho, o todos lo hacen, es intercambiar tiempo por dinero. ¿Cuál es el problema monetario de esto? El problema de intercambiar tiempo por dinero, es que el tiempo tiene un límite, tú solamente tienes 24 horas, suponiendo que pudieras trabajar 24 horas, los 7 días de la semana, ese es tu límite, pero es que no trabajas 24 horas, yo trabajo duro, y cuando trabajo duro, trabajo 14 horas, 16 horas, el cuerpo tiene un límite, pero es que además, el tiempo es limitado, no puedes trabajar más, de lo que ya trabajas, si te vas a un extremo, si vas a tus límites. Entonces, si intercambias tiempo por dinero, y esa es tu fuente de ingresos, tus ingresos tienen un techo, no hay un punto en el que no puedes pasar, en el mundo de los empleados, ese techo se puede ir moviendo hacia arriba, a medida que yo me dedico a actividades intensivas, intensivas en conocimiento, me parece que a mí me encanta, de Alvin Toffler, en un libro que se llama, La Tercera Ola, y que siempre la repito, y en ese libro decía, los pobres de ayer, son los que llegaron tarde, a la era industrial, pero los pobres de mañana, que cuando escribieron ese libro, eran los pobres de mañana, en un libro ochentero, que son los pobres de hoy, son los que llegan tarde, a la era de la información, y resulta que, la información donde está, está en internet, está gratis, está en youtube, está en muchísimas partes, hay gente que comparte información, y que tiene experiencia, los pobres de ayer, son los que llegaron tarde, a la era industrial, y los pobres de hoy, son los que llegan tarde, a la era de la información, uno puede mover los ingresos, hacia arriba, si es empleado, y dedicándose a actividades intensivas, en conocimiento, pero lo que hace todo el mundo, es intercambiar tiempo por dinero, y en términos generales, eso tiene un límite, la segunda manera, de ganar dinero, son los que invierten, ingresos inmuebles, la bolsa de valores, negocios, etcétera, lo que pasa, es que eso requiere, un conocimiento especializado, o requiere que tú estés, con gente especializada, en eso, que sea bueno en eso, que tenga resultados, en eso, no todo el mundo, es bueno en las inversiones, no a todo el mundo, les gusta, o no todo el mundo, tienes tiempo, o no a todo el mundo, le llama la atención, por ejemplo, nosotros tenemos un servicio, que se llama, servicio de asesoría de inversiones, muchos clientes, no todos, son gente muy rica, por ejemplo, nosotros tenemos de cliente, una de las personas más ricas, de Perú, él tiene un montón de empresas, y él me dice, yo no tengo tiempo, para gestionar esto, hazlo tú, y yo lo hago, porque no lo hace, él, porque no tiene tiempo, no le gusta, no le llama la atención, pero entiende, que es importante, y en este caso, ha confiado en mí, para que le ayude, a construir una cartera, de inversiones, entonces, si quieres, ganar dinero, con inversiones, eso es un conocimiento, especializado, que se puede desarrollar, pero que es un conocimiento, especializado, de hecho, yo la gente, cuando me da la oportunidad, yo le digo, mira, es más fácil, de inversiones, entonces, por ejemplo, si a mí alguien me dice, yo no, yo qué hago, dale poco de dinero, cómo voy a invertir, no pienses en invertir, piensa en aumentar tus ingresos, porque es más fácil, multiplicar tus ingresos, que multiplicar tu cartera, de inversiones, es más fácil invertir, en uno mismo, él sería, invertir, no en activos, sino invertir, en uno mismo, como, que dice, meter dinero en tu cabeza, y tu cabeza meterá dinero, en tus bolsillos, cómo invertiría en uno mismo, leer libros, leer libros, participar en seminarios, tener a mentores, que vayan en la dirección, en la que uno se quiere mover, si yo quiero estar en real estate, yo tengo que moverme, en ese ambiente, o en esas atmósferas, hacer entrenamientos, de ese tipo, y estar con gente, que es buena en eso, no con los medios, sino con los que son buenos, en real estate, o con los que son buenos, en bolsa, como los que son buenos, operando gente de la cabeza, yo tengo que estar, en ese tipo de ambientes, para poder subir, mis estándares, si yo soy tenista, y quiero subir mis estándares, y yo tengo que buscar, jugar con Nadal, o con Jokovic, o con Federer, yo no puedo querer jugar, con el número 500, para sentirme cómodo, porque entonces, voy a quedar en la mediocridad, el tercer punto, son los que configuran, múltiples fuentes de ingresos, uno lo que aprende, con el tiempo, es que cuando tú configuras, múltiples fuentes de ingresos, en el fondo, lo que está haciendo, es multiplicar el tiempo, me explico, por ejemplo, esto aquí nosotros, lo tenemos para alquiler vacacional, entonces esto alguien lo administra, esto alguien lo gestiona, igual otras cosas, y esto de dinero a los alquileres, nosotros no estamos aquí, pendientes de esto, ni atendiendo gente, ni organizando o no, entonces esto produce, mientras yo estoy dedicado, a algo en lo que yo sí soy productivo, o a algo en lo que yo sí soy bueno, en lo que soy muy bueno, que la gente necesita, y en lo que es difícil, que me reemplacen, porque he creado una marca personal, entonces cuando tú configuras, múltiples fuentes de ingresos, no hablo ni siquiera, de ingresos pasivos, porque aquí, si te rompe una tubería, tal vez te llaman, a las 3 de la mañana, a decir que esto se llena de, que limpiarlo, puede ser, eso ha pasado, entonces, no digo ingresos pasivos, pero si múltiples fuentes de ingresos, que en términos generales, lo que te permite, es multiplicar tu tiempo, por ejemplo, yo soy un empresario, y yo contrato a alguien, para que edite un video, yo podría editarlo, yo sé editar videos, yo me he demorado 8 horas editando, 15 horas editando, ahora, yo soy el mejor editando, no, hay gente buenísima, haciendo eso, yo en que soy bueno, en otras cosas, entonces cuando yo contrato a alguien, para que edite, el día tiene 24 horas, cuando yo contrato a alguien, para que edite, si yo tengo 12 horas trabajando, y contrato a alguien, que también trabaja 12 horas, o 10 horas, entonces mi día, no es de 12 horas, mi día es de 24 horas, y si contrato a otra persona, mi día es de 36 horas, si ves la multiplicación, del tiempo, que en este caso, todo provendría, de la especialización del trabajo, cuando tú empiezas a delegar, áreas de tu negocio, pero en términos generales, yo quiero que se entienda, el tema de múltiples fuentes de ingresos, no como múltiples fuentes de trabajo, porque alguien podría decir, Ángel, es que yo trabajo en Estados Unidos, y tengo 4 empleos, no, porque todo el ingreso, proviene de tu esfuerzo, de tu tiempo, y eso tiene un límite, eso lo puedes hacer a cierta edad, pero llega un punto, cuando ya pasas de los 45, que ya te rompes, y ya tal vez no puedas trabajar tanto, y ocurran cosas desagradables, con tu vida, no hable de múltiples fuentes de trabajo, hable de múltiples fuentes de ingresos, y eso solamente lo hace el 1% de la población, que es la más rica, que tú hablas con cualquier persona rica, no tienen solamente su negocio principal, ese negocio principal, seguramente ha generado ingresos, para construir otros activos, que generan ingresos, y se diversifica, de tal forma, que si ese negocio principal, llegase a quebrar, esa persona rica, está muy cubierta, pero fíjate, lo que dijimos a manera de resumen, lo que tú haces, la gente lo necesita, es demandado por la sociedad, es de alta demanda, eres fácilmente reemplazable, eres el mejor en lo que haces, ahora, estrategias, ganas tu dinero, intercambiando tiempo por dinero, si tienes un límite, ganas tu dinero invirtiendo, eso requiere conocimiento especializado, y depende además, de que te guste, que haga parte de tus preferencias, y tercero, estás construyendo, múltiples fuentes de ingresos, ahí está la clave, ese es el camino, no interesante, André, muchísimas, muchísimas gracias, y espero haber dejado, más preguntas, que respuestas, de hecho, bueno, yo aquí, un spoiler, yo quiero aprovechar, para invitar a la gente, al seminario, aprender a invertir, en dos días, si a alguien le gustan, las inversiones, a mí me encantan, el seminario es gratuito, para los primeros 100 inscritos, después es de pago, es fantástico, les invito, que lo hagan, aquí abajo, les vamos a dar un enlace, pero bueno, si a alguien le gusta, a mí me gustan las inversiones, bueno, entonces, tienes que encontrar, atmósferas, personas, ir a seminarios, o encontrar gente, que sea buena, en lo que tú quieres ser buena, si es de inversiones, si son de esos temas, tal vez yo te pueda ayudar, y si me gustaría, que hicieran el seminario, pues ya saben, están totalmente invitados, así que nada, dilo, chicos, nos vemos en el próximo video, ya saben, comentar, estamos leyendo todos los comentarios, darle me gusta, darle mucho cariño, y suscribirse, nos vemos pronto, muchas gracias, Eri, hasta la próxima. ¡Gracias!